Ahora tenemos otra información, 13.5 millones de dólares serán devueltos al Estado ecuatoriano por Tomislav Topi, gerente de la empresa Telconet. Este dinero sería producto de actos de corrupción en el caso de Brecht. La recuperación del dinero se da tras una larga investigación realizada por la unidad de análisis financiero. Buenos días con todos. El sorpresivo anuncio lo realizaron los secretarios de la presidencia junto a la directora de la unidad de análisis financiero, Diana Salazar. Que tras varios meses de acciones y gestiones se ha conseguido el compromiso por escrito por parte del señor Marion Tolimislav Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de 13.5 millones de dólares. Monto que asciende varias transferencias registradas en su empresa Telconet por parte de Glory International, una empresa offshore domiciliada en Hong Kong. Esta es una investigación que en el país lleva varios años y que ha desembocado en la sentencia en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Este dinero que hoy devuelve el gerente de Telconet sería producto de contratos firmados para la construcción de varios proyectos. El gobierno anterior, a pesar de tantas pruebas de su corrupción, se ha defendido diciendo no nos encuentran un solo dólar. Hoy anunciamos en este trabajo conjunto con la UAFE la recuperación de 13.5 millones de dólares. Y con esto le respondemos, ya los encontramos. Recordemos que Topic también fue involucrado en el caso de la trama de Odebrecht. Este dinero habría sido depositado en cuentas de la empresa Glory International y está a su vez en cuentas de Telconet. Según Topic, revisando los estados financieros, se aduce que el dinero podría haber sido producto del pago de COIMAS. Y es así que el Ecuador recibe el primer dinero para poder invertir en lo que corresponde. El presidente será quien anuncia en qué se va a invertir este dinero de aquí en adelante. Desde el gobierno se afirma que continúan investigando para dar con el paradero de más recursos productos de la corrupción. Hacen un llamado a las autoridades judiciales para impulsar los procesos. Nosotros podemos tener identificados y tenemos identificados varios paraísos fiscales y varias cuentas. Sin embargo, requerimos que existan sentencias ejecutoriadas. El gobierno afirma que esta trama de corrupción en la que se ve muerto nuevamente el anterior gobierno no habría sido posible sin la ayuda de un ex alto funcionario en un puesto clave. ¿Ustedes creen que una persona natural, una persona común y corriente, un ecuatoriano, podría tener condiciones de contratar 13.5 millones de dólares por arte de magia? No creo. Aquí hay una calidad y la calidad era que era tío de Jorge Glass, porque si no, no hubiera podido tener las arcas abiertas en el gobierno de Correa. En todo caso, Tomislav Topic devolverá al Estado 13.5 millones de dólares. A esto se suman 2.5 millones adicionales que fueron devueltos por la misma empresa en 2017. Esto luego de las investigaciones realizadas por la trama de corrupción de Odebrecht. Informo Javier Gallo.